Pues ahí está, junto al balón, vemos a Susaeta, que parece que va a ser el encargado de golpear el lanzamiento de Susaeta. ¡Buen robo, buen robo ahora! Sobre todo bien colocado, mira, ya tenemos dos pasos. Ojo a Héctor Font, ya con Néstor Susaeta dentro del área, se desmarca Linares, se va Susaeta al centro. ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Gol! ¡Del Real Oviedo! ...que la gana, pero el balón le acaba cayendo en las botas de Héctor Simón, este con Señé. Señé abriendo a la derecha para encontrar anunciar a Susaeta, a Susaeta que se va a asomar a la frontal, va a golpear Susaeta. ¡Gol! Y ahí va Néstor Susaeta, y el gol del Oviedo, marca el tercero, el conjunto azul. Señalado por el colegiado Muñoz Ruiz, Néstor Susaeta, que puede certificar el segundo gol, toma Carriilla, golpea con la derecha, gol. Gol de Néstor Susaeta para él. ¡Gol! 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 En la portería, Susaeta, pierna derecha El gol Gol del Real Oviedo Marca Néstor Susaeta Bajo palos Está Rubén A golpear con la pierna derecha Néstor Susaeta Allá se va Susaeta Gol Gol, 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 gol Engañó al guardameta Pues bueno, el trabajo otra vez es un buen trabajo de presión Muy buena anunciata Son dos para dos, viene también Susaeta El balón le cae a Susaeta, solo dentro del área Va Néstor, va Néstor Gol Del Real Oviedo Marca Alba Pardo Salva arriba Es el cambio de juego para Susaeta Va a intentar encarar Susaeta El centro Gol de Oviedo Vaya lo que acaba de hacer Susaeta con la pierna izquierda alojando El balón en el Da el ok el árbitro Va Susaeta Y marca Marca En patio dos Llega al otro lado Pacheco